Gracias Presidente, saludar a todos los presentes, a los compañeros del Consejo, a los honorables concejales, a los medios de comunicación, a la barra. Presidente, mi intervención está obviamente dirigida a hacer una intervención en cuanto a que estamos en el punto de discusión, por lo tanto voy a tomarme el tiempo que me otorga el reglamento interno. Muchas gracias Presidente. Quiero manifestar que en el día de ayer se llevó a cabo el proceso que contempló la elección de Contralor y quedé preocupado en esa situación, por eso se dejaron las constancias respectivas. Y hoy también estoy preocupado. Ayer cuando revisaba mi correo y veía la resolución que me llegaban, la resolución 0 y 19 de enero, 9 de 2016, vi que otra situación similar se iba a presentar hoy. Cuando le dio esa resolución quedé preocupado y por eso me tomé el trabajo de hacer un análisis consensuado de lo que ha implicado el proceso de elección de personero, que es algo reglado por la ley y obviamente nuestra función pública establecida por la Constitución. Y quiero empezar diciendo que en plenaria del 6 de octubre del año inmediatamente anterior se aprobó, se autorizó, se dio una autorización a la mesa directiva para que adelantara un proceso de convocatoria pública de méritos, de concurso público de méritos, perdón, basados en el numeral 8 del artículo 3.3 de la Constitución Política, en la ley 170, perdón, en el artículo 170 de la ley 136 del 94, modificado este por el artículo 35 de la ley 1551 del 2012, y teniendo en cuenta la sentencia de la Corte Constitucional 105 del 2013. Obviamente una copilación de normas que están en el decreto 1083 del 2015, donde se copiló el decreto 2485 del 2014. Con estas normas se basaron para iniciar este proceso de convocatoria pública, acta que pues obviamente fue debidamente aprobada en plenaria y que hizo curso dentro del proceso de convocatoria pública para personeros de la ciudad de Cúcuta. Que así como en el año 2015 se aprobó esa resolución, perdón, esa proposición, la mesa directiva de ese entonces, muy acuciosa, exprimió la resolución 2015 del 9 de octubre del 2015, mediante la cual convocó y reglamentó los parámetros del concurso público de méritos para proveer el cargo de personero municipal. Posteriormente contrataron a una entidad idónea y que llenó de requisitos porque realizaron un contrato con ella. Presumo que cumplió con los requisitos a cabalidad ilegales, que es la institución LACUL, que es un centro universitario. El 30 de diciembre del 2015, la misma mesa directiva de ese entonces, emite la resolución 364, por medio del cual se emite la lista de elegibles para proveer el cargo de personero municipal de San José de Cúcuta y su elección para el periodo 2016-2020 de conformidad al consolidado parcial de las pruebas ejecutadas al cierre de la presente vigencia. Es claro que aquí se tuvo en cuenta, por esta mesa directiva, lo que correspondió a la sentencia, perdón, al concepto del Consejo de Estado, quien en una de sus apartes manifiesta, la sala considera que los actuales consejos municipales podrían llevar a cabo las fases de convocatoria y de reclutamiento, así como las pruebas de conocimientos, competencias laborales y de valoración de estudios y de experiencia, que son objetivas y no se ven afectados porque las realiza la corporación saliente o la corporación entrante. Por su parte, los consejos municipales que inician el primero de enero del próximo año deberán tener reservado para ellos lo correspondiente a la parte subjetiva, o sea, a lo que tiene que ver con la entrevista y la elección. Quiero decirles también que en la sesión correspondiente al 3 de enero del año 2016 mediante proposición 01 se solicitó en plenaria suspender el proceso de elección de personero y contralor. esta proposición fue debidamente aprobada. Pero hay algo que sucedió que a mí me llama la atención. Fue aprobada esta proposición en plenaria pero nunca, nunca he visto, digo que nunca he visto con razón porque cursé un oficio a la directiva del consejo municipal para que me escribieran el acto administrativo mediante el cual mediante el cual se suspendió el proceso de elección de personero y contralor y a la fecha no lo he recibido. Presumo que si no lo he recibido a la fecha es porque no se hizo. Si nosotros tomamos el término de lo que es un acto administrativo podemos decir que es la manifestación de la voluntad de la administración que causa o surto de los efectos jurídicos. Requisito que se debió reducir en pleno y en base a esa proposición que se dio en plenaria y que fue debidamente aprobada. para que este acto administrativo supiera los efectos jurídicos sobre la resolución 215 del 9 de octubre del 2015. Como esto no sucedió obviamente el proceso nunca se suspendió porque no afectó los actos administrativos iniciales. De igual manera la resolución 0364 del 30 de diciembre del 2015 mediante el cual la mesa directiva de ese entonces deja una lista de elegibles donde manifiesta que van a dar un avance del 90% tampoco tampoco sufrió ningún efecto jurídico porque no fue revocada ni modificada. Por lo tanto esos actos administrativos están vigentes y por lo tanto eso constituye que el proceso de suspensión nunca se dio. Más lo vemos cuando en plenaria del 3 de enero del 2016 por secretaría se dio lectura a una citación que emitió la CUN y que hizo llegar al Consejo Municipal no sé cómo lo hizo llegar pero en secretaría fue leído y Costa Costa en en la sesión de plenaria de que se le dio esa citación para que fueran los miembros de la mesa directiva a ser parte de una entrevista que se realizaría el 4 de enero del 2016 y donde tengo entendido o presumo presumo que los los integrantes de esta lista de aspirantes que habían pasado el 90% del concurso de convocatoria pública por méritos asistieron o estaban notificados para que asistieran a esa entrevista así las cosas yo considero que esas resoluciones tienen están vigentes no han sido modificadas y por lo tanto ese proceso de suspensión que se dio a través de esa proposición nunca tuvo un efecto jurídico yo creo presidente y honorables funcionarios que estamos ante una situación irregular por el conducto de los actos administrativos que acabo de relacionar pero aparte de eso quiero manifestarles algo más que me preocupa y que tiene que tenerse en cuenta cuando tenemos que tomar una decisión hoy cuando hemos sido citados para elegir personero municipal en cumplimiento de nuestra función pública constitucional y es que el día 6 de enero del 2016 se despide la resolución 05 con la cual se modifica el cronograma el cronograma de las entrevistas que estaba fijado pero a mi mamá me preocupa es que esa resolución 05 del 6 de enero del 2016 le emite a la mesa directiva donde hacen parte dos honorables concejales que estaban recusados dos honorables concejales que estaban recusados y que por eso en secretaría hace unos días pedí que me dijeran cuáles eran los concejales que estaban recusados y me dijeron que eran escuché cuando me manifestaron que era el doctor Víctor Suárez Oliverio Castellanos Alexander Salazar Nelson Parada Leonardo Jacome y César Arbey Torres y observo la resolución y se encuentra firmada ese acto administrativo es firmado por dos miembros que están recusados el doctor Oliverio Castellanos honorable concejal y el doctor Víctor Suárez honorable concejal ambos de la mesa directiva y estaban en ese momento recusados o sea que ese acto administrativo es nulo porque ellos tenían que manifestar su impedimento así como lo hacía el honorable presidente del consejo cuando se retiraba de su curul para permitir que Plibera continuó la sesión porque se encontraba recusado entonces ese acto administrativo que ante la luz jurídica es nulo quiero honorables que en finales con esta exposición manifestarles a ustedes que es preocupante que hoy no tomemos una decisión acertada cuando nos dan la posibilidad a través de esta convocatoria que hoy elegamos un personero para la ciudad de Cócuta y nos veamos abocados a una situación relevante como la del día de ayer yo sí los invito en el día de hoy a que analicemos bien la situación jurídica en que nos encontramos y que todos por tomar decisiones acertadas en cumplimiento a ese mandato constitucional reglado por la ley y que nos invita nos invita a que hoy elegamos un personero para la ciudad de Cócuta muchas gracias presidente para manifestarle al doctor Bachir que la campaña terminó el 25 de octubre de ahí en adelante todo es diferente todo ya no se puede mirar con el espejo retrovisor y lo he escuchado de personas importantes de la administración que dicen que no se puede mirar con el espejo retrovisor porque eso causa daño y menos cuando estamos en un momento en un momento de discusión o estamos en proposiciones senorable presidente porque escuché que el doctor Bachir hace alusión a una proposición y que posiblemente podrían denunciarme penalmente porque hago una proposición ¿será que está prohibido que un concejal de Cócuta presente una proposición? no lo dicen en el reglamento interno y estoy haciendo uso de ese derecho entonces no es posible que aquí se atropelle a la gente con amenazas de que vamos a amenazarlos yo no estoy aquí amenazando a nadie de que le debo denunciar penalmente el honorable presidente del consejo yo solamente estoy haciendo un análisis del desarrollo de un proceso de elección de personero y estoy diciéndole a la gente que está aquí presente que yo creo que no podemos cometer errores que hoy estamos aquí solicitados algo muy responsable que es el ejército de un personero yo no estoy aquí atacando a nadie no estoy amenazando a nadie no yo estoy leyendo y estoy mirando las normas y yo me quiero equivocar como concejal de Cócuta porque es que estos errores después los pagamos tanto judicialmente pecunariamente pero también lo pagamos con la gente afuera cuando vean que las decisiones que tomamos son arbitrarias y cuando volvamos allá a hablar con ellos nos van a decir no porque ustedes no hicieron las cosas bien y en eso no quiero incurrir mi carrera política no la quiero arrancar de esa manera y por eso quiero hacer las cosas bien gracias presidente secretaría un oficio solicitando los audios de la sesión del día inmediatamente anterior para que por favor con todo respeto haya la mayor celeridad en ese proceso para que nos espían eso y aprovecho para desearle éxitos a la doctora Patricia sé que conozco de sus calidades escucho muy buenos rumores acerca de su capacidad sé que es un trabajo dispendioso el que se desarrolla desde la secretaría pero sé que lo va a hacer con lujo de detalles gracias 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 ¡Suscríbete al canal!